Cada vez que pienso en el retiro, pienso en dos cosas. Uno, una casa más cómoda, más económica. Dos, cerca del mar. Hoy quiero invitarte a ver esta casa. Una excelente opción de dos habitaciones y dos baños con garaje para dos carros localizada aquí, en Melbourne, Florida. A sólo 10 minutos de la playa, donde vas a poder vivir eternamente feliz. Así que sígueme para que disfrutes esta casa. ¡Gracias!